Yo quiero predicar en esta noche bajo el tema sacúdete y vence, cuál es el tema Sacúdete y vence, yo no ignoro el hecho de que cada una de ustedes tiene una historia que contar Tiene un testimonio del cual hablar, tiene algo que en algún momento quizás pareció como algo que no iban a poder superar Y a causa de eso quizás el enemigo para esta hora pensó que ustedes no iban a estar aquí Que ustedes no iban a estar de pie, que Dios no las iba a defender como lo hizo Pero el Señor ha sido bueno con más de mil mujeres de las que están aquí Donde están esas sobrevivientes que en esta noche pueden decir Dios ha sido bueno, donde están La mujer, diga conmigo yo soy una mujer, yo soy una guerrera, dígalo Amén, la mujer es diseño de Dios, la mujer fue diseñada por el artista, el gran artista, el Señor Dice la palabra de Dios que el Señor vio que no era bueno que el hombre estuviera solo Bien y dice Génesis capítulo 2 verso 18 y vio Dios que el hombre estaba solo y dijo no es bueno Que el hombre esté solo así que para que no esté solo yo le voy a hacer al hombre una ayuda idónea Fíjese que cuando el Señor piensa en nosotras, piensa en nosotras como una ayuda idónea El diseño de Dios para nosotras como mujeres es el de ser ayuda idónea Cuando vamos a ver en el original lo que significa la palabra idónea Viene de una traducción interesante, literalmente el término idónea en el hebreo es Y se traduce como fuerza que salva, esta palabra literalmente se usa en el antiguo testamento Más de 21 veces hablando de la fortaleza y la salvación que procede de Dios para un ser humano Así que cuando el Señor pensó en el diseño de la mujer pensó en traer al hombre una que le pudiera ayudar Con su influencia salvadora, no por lo que ella tiene por ella misma sino por lo que ella tiene como diseño del que la hizo No importa quien te quiera decir lo contrario por diseño de Dios tú eres una mujer idónea Quizás el sistema te ha mal influenciado, quizás la crianza que nos dieron no siempre fue la ideal Pero independientemente de cómo se hayan dañado algunas áreas de nosotras Dios siempre está en la disposición de restaurar su diseño Y hay mujeres aquí que han pasado por situaciones que han afectado su diseño El de ser una ayudadora, el de ser una dadora de vida El de ser esa fuerza que el Señor diseñó para que sume y no reste Pero sea cual sea la manera como el enemigo haya, aleluya Hecho que tú seas afectada para que no puedas hacer todo lo que Dios quiere que tú seas Hoy yo creo en el nombre de Jesús que el Señor vino a restaurar aquí todo daño que el enemigo haya causado a tu corazón Si usted lo cree y está lista dele fuerte el aplauso al Señor y diga conmigo ahora mismo estoy lista La Biblia dice, gloria a Dios que la serpiente era astuta, como era la serpiente Astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho Y dice la Biblia que a través de la serpiente usándola como puente, como vehículo Satanás habló con Eva, habló con Eva y cuestionó lo que Dios había establecido para Eva y su marido Para que pudieran permanecer en el huerto La serpiente era astuta y engañó a Eva El libro de segunda de Corintios capítulo 11 verso 3 el apóstol Pablo dice Pero temo que como la serpiente engañó a Eva los engaña a ustedes Pero yo temo que como la serpiente engañó a Eva los engaña a ustedes Hello un momento, Pablo está hablándome de la misma serpiente que engañó a Eva Pero esto es miles de años más adelante Porque Pablo sigue haciendo referencia a la misma serpiente La razón es que la serpiente no es el animalito que usted ve por ahí nada más La serpiente fue el método que el diablo usó como instrumento para engañar a la mujer Necesito hacer aquí un énfasis importante El enemigo es el mismo pero se cambia el traje En el huerto del Edén se vistió de serpiente Hoy en día se viste de diferentes maneras A veces se viste de alguien que tú amas para destruir tu corazón A veces se viste de alguien que quiere oprimirte Y no quiere respetar el depósito que Dios ha puesto en ti A veces se vistió de un familiar Que se suponía que tenía que cuidarte pero abusó de ti No fue el familiar, fue la serpiente No fue el familiar, fue la serpiente No es el amigo que te está incitando a hacer cosas ilícitas Es la esencia de serpiente dentro de un cuerpo Porque para Dios hacer cosas grandes en la tierra Necesita un cuerpo Pero para el enemigo poder engañar, matar, destruir Como dice la Biblia Necesita un cuerpo Y sabes a quien usa A quien él tenga disponible No todo el mundo está disponible para Satanás Así como no todo el mundo se ha puesto en la disposición De que Dios lo use Aunque Dios sí está en la disposición de usar a todo el mundo Solamente que la gente que se consagra para Dios Puede ser usada por él Satanás identifica de la gente que tú tienes cerca Cuál es ese que está disponible para él Tus ataques siempre van a venir a través de gente Que tiene influencia sobre ti Escúchame lo que te voy a decir Dios mío No, dile a la que te queda al lado Abróchate el cinturón No, no, no Tu hermana no te cree Empújalo un poco y dile Abróchate el cinturón Porque Dios te va a hablar en esta hora Escucha esto A veces Te ataca A forma de herida Haciendo que de la boca de gente que tú amas Salgan palabras que traspasen tu corazón Satanás sabe que teniéndote herida Tú no vas a poder producir todo lo que Dios quiere que tú produzcas Así que cuando ataca tu corazón No sólo está pensando en ti Está pensando en todo lo que puede salir de ti Cuando tú estás sana Hay mujeres que tienen que entender Que van a tener que sanarse Porque Dios la sana Y no porque el otro Deje de tratar de herirla Déjame explicarte Hay mujeres que están esperando Que aquel fulano lleno del diablo Deje de herirla Pero ese fulano lleno del diablo No cambia Y tu condición emocional Para sanarte es Que el que está lleno del diablo Deje de herirte Eso hay que cambiarlo hoy El asunto es cerrarle el acceso A todo lo que quiere herirte Y el Señor te trajo aquí para eso Así es que dile a la guerrera Que te queda cerca Dile Cierre el acceso A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo no sé si ustedes saben Que en naciones donde por ejemplo Bueno tenemos el caso de malaria Creo que en el año 2014 En la Nación de África Donde vimos por la noticia La gente que ve noticia Que los médicos Iban a atender los pacientes de malaria Vestidos con unos trajes Desde la cabeza Y hasta la punta de los pies Nunca un médico Se acercó a un paciente con malaria Estando expuesto Sino que iba con un traje Que lo cubría desde la cabeza Hasta los pies Ese traje protegía al médico De no ser alcanzado del virus de la malaria Y aunque estaba frente al paciente con malaria El virus no llegaba a él El Señor a ti también te ha preparado un traje Y ese traje te hace inalcanzable Ante los dardos de aquellos que quieren verte muerta Pablo dice vístanse de toda la armadura de Dios Y si aquí hay una mujer hoy que vino con su armadura Que levante la mano y diga Estoy revestida De la armadura Cuando tú estás revestida Tú tienes el traje Diga conmigo tengo el traje No, no, dile a tu vecina Tengo el traje y los virus no me alcanzan Una mujer con la armadura de Dios Es capaz de vivir en una casa Donde haya uno lleno de serpiente Y ella quedarse quieta Porque su paz no depende De lo que un hombre le dice O no le dice Depende de Dios Quien la tiene cubierta Yo quiero saber donde están las hijas Que Dios tiene cubierta aquí en El Salvador Si ese eres tú Alaba a Dios por un segundo Para que el mundo espiritual sepa Que tú no estás sola Ay no, 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 no Espérate Espérate que está buscando A quien tú más amas La serpiente busca A quien tú más amas Para tomarle la boca Y hacer que te digan cosas como esta Tú no sirve Mira lo vieja que tú estás Mira lo gorda que te ves Mira que mal te ves Yo cancelo Toda palabra de herirte Ay, 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 ay Lanzada por el diablo Para herirte La cancelo Y profetizo Que aquí hay mujeres Que se sacuden Hoy De todo veneno Del diablo Para emprender La nueva temporada Que Dios tiene para ellas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces En esa dirección No es que yo me tenga Que salir de la casa Porque mis hijos Porque el marido Porque la mamá Porque la tía Porque el primo Porque no Se pueden quedar ahí Se pueden quedar ahí Y yo me voy a quedar aquí Si usted no se deja vencer Por eso Entonces Ellos van a tener que ser vencidos Por la luz de Cristo Que brilla a través de ti ¿Dónde están las mujeres Que alumbran El lugar donde Dios las tiene? Te voy a decir algo Mi alma adora a Dios Hay cosas de las que tenemos que huir Amigos que no edifican Cosas que no edifican Hay cosas de las que vas a tener que desconectarte Pero hay otras cosas de las que no puedes desconectarte Dios te dice Desconéctate de lo que tienes que desconectarte Pero no seas tan intolerante Que no entiendas Que hay cosas Aleluya Que yo las he dejado así Para entonces usarte a ti Para que sean diferentes Necesito que me oigas Una mujer que dice No porque yo no tolero esto No porque yo no aguanto esto Le está huyendo a cosas que Dios quiere usarla a ella Para cambiar Te voy a decir lo que va a pasar aquí De ahora en adelante Cada una de las mujeres Que llegó a este congreso Dios le va a dar una fuerza de búfalo No es que yo no sé con quién estoy hablando Dios le va a poner una resistencia Siete veces multiplicada en el alma Para que lo que antes te derribaba Ahora seas tú que lo derribes En el nombre poderoso de Jesús Ay Dios mío siento a Dios Escucha esto Diga conmigo Dios está conmigo Y me tiene cubierta El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ungió el Señor Me ha llevado Me ha enviado A dar libertad a los cautivos Hay gente que dice Que tiene unción Pero no la quiere usar Porque anda todo el tiempo En fuga A mí me parece que tú no eres honesto Me voy A mí me parece que tú no eres bueno Me voy A mí me parece No espérate Ponte el traje Y quédate ahí Porque el médico llegó Aleluya Usándote a ti Como el vehículo Para que vayas a llevar La medicina Que ese paciente moribundo Necesita A ver necesito Que Dios me ayude aquí Ayúdame Jesús Escucha lo que pasa ¿Quién era el que iba a ver Al que tenía malaria ¿Quién era? El médico Y el médico Iba forrado De un traje Desde la cabeza Hasta los pies Porque había que atenderlo Al que tenía malaria El médico no decía Tiene malaria Me voy Ven acá Para que tú estudiaste Ay ese muy falso Me voy Ven acá Para que tú estás ungida Esa unción tuya Tiene que dar resultado aquí No déjame hablar Con las guerreras del Salvador Esa unción tuya Tiene que hacer Que el que está amargado Sea libre Que el que está atado Cambie el corazón Que el que no quiere Buscar de Dios Por causa de que tú No te rindes Tenga en algún momento Que decir Ay yo no quería nada Con Dios Pero mi mamá Pero mi esposa ¿Dónde están esas mujeres De guerra? Pero mi hija Ay Dios mío Oraba por mí Aunque yo no quisiera Que llorara por mí Y por causa de ella Orar por mí Yo estoy hoy aquí Perdóname Perdóname Yo no sé Ustedes me permiten Predicar como Dios Me dijo que lo haga aquí Escucha bien Lo que te voy a decir La fragilidad Es tu enemiga La Biblia dice Que a la mujer Hay que tratarla Como vaso frágil Hay que tratarla Como vaso frágil Eso es un mandato bíblico Pero te voy a decir algo No todo el mundo Entiende el mandato Por favor Sígueme Hay hombres Que no entienden El mandato Hay gente cerca de ti Que no entiende El mandato Y lo menos Que te está tratando Es como si tú Fueras frágil Entonces Te voy a decir Lo que pasa La Biblia dice Que no nos ha dado Dios Ninguna tentación Que no sea humana Más fiel es Dios Que no nos dejará Ser tentados Más De lo que podemos Soportar Cuando el Señor Ve que a ti Te tratan de matar Él va a poner Un refuerzo Para que tú Puedas soportar Ay Dios mío Dónde están las mujeres Que se llevan el refuerzo No, no, no Vamos Dile a la que te queda Al lado Deja de estar llorando Dile sécate las lágrimas Comienza a dar la medicina Que Dios te ha dado Tú no eres víctima Perdón Tú no eres víctima No, no, no Tú eres una sobreviviente Una víctima No hubiese estado aquí hoy Porque si hubiese quedado Enterrada en el dolor Y en el proceso Aunque tú hayas llegado Aquí arrastrándote Eres una sobreviviente Porque estás donde Dios te quiere Yo quiero siete Sobrevivientes ahora Dándole la gloria Al que vive Y al que reina Por los siglos De los siglos Escucha esto Lecata Rebasha Te voy a decir algo A veces Ay Dios mío Dios usa lo externo Para transformar Lo interno Cuando usted Tiene una presión Por parte de gente hostil Usted va a tener que hacer algo Póngase el traje Déjame explicarte Es que yo no he salido De aquí El Espíritu Santo No me ha dejado Todavía salir de este punto Si yo ando Con un traje Impermeable Impermeable Es decir Que no hay Forma de que el agua Pase por ahí No importa que yo salga Cuando está lloviendo No se va a mojar mi pelo No se me va a mojar El maquillaje La ropa El traje es impermeable Yo no puedo controlar La lluvia No puedo controlarla Ella va a seguir cayendo Yo lo que puedo Es asegurarme De que a mí no me falte Tú sabes el problema De nosotras las mujeres Que a veces queremos Que la lluvia pare Teniendo un traje Y Dios lo que te está diciendo Deja que la lluvia caiga Y tú Dile al que te queda al lado Tengo traje Dile Dile quizás no tengo gente Conmigo Pero tengo traje No tengo a nadie Que me apoye todavía Pero tengo el traje Todavía no he encontrado Al esposo Que Dios dijo Que me va a dar Pero ah ¿Dónde están Las que tienen El traje aquí? Escúchame bien Dios mío Por favor Escuche esta oración Que desde este día Estas mujeres No se dejen mover fácil Que desde este día Aleluya Nadie pueda herirlas Señor que desde hoy Ellas salgan siendo Guerreras Con traje Para sanar Aquellos que están Lleno del virus De serpiente Alrededor de ellas Diga conmigo Estamos en guerra Pero yo me sacudo Porque voy a vencer Siéntate un momento Y escúchame por favor Llévate esto Si tu situación No cambia Cambia tú A veces El problema No es el viejo lugar Ese lugar es viejo Lo que pasa Es que tu mentalidad Se tiene que renovar Cuando tu mentalidad Se renueva Se terminó el problema Porque ya tú Dejas de ver Un hijo rebelde Y te comienzas A retar a ti misma Yo voy a comenzar A ver lo que Dios Vio de ti Porque yo no le parí Hijos al diablo Ey Herencia de Jehová Son los hijos Y cosa de estima El fruto del vientre Declara tus hijos Instrumentos de Dios Pastores que cada día Me ofenden más Me irrespetan más Me maltratan más Ponte el Comienza a ver a tu marido Como Dios lo ve Yo le pido ahora Al Espíritu Santo de Dios Que está sobre mí Que todo marido Desequilibrado Rebelde Que maltrata a su esposa Se convierte en el esposo Más amoroso Que tú hayas podido Ay Dios mío Entender que existe Yo no sé si usted Está creyendo Que Dios está Preparando sorpresas Para sus hijas Preparando sorpresas Para esas mujeres Que no se rindieron Cuando todo parecía Al revés Preparando sorpresas Para esas mujeres Que a pesar de que Todo parecía estar En su contra Ellas no dejaron De doblar rodillas Ellas no dejaron De creer en el Dios Que las sostiene Ellas se han mantenido Aunque débiles A veces Pero en el lugar Donde Dios Las quiere Y si tú Por alguna razón Te desviaste Te apartaste De este lugar Esta es una noche Extraordinaria Para que tú Vuelvas a ocupar Tu posición De guerrera Dale a Dios La gloria Y prepárate Para lo que sigue Dile a la que te queda Al lado Te dije Que te abroches El cinturón Ay Dios Ay Dios mío Déjeme ver A ver Escúchame algo Cuando El enemigo Ve Porque déjeme decirle No son todas las mujeres Que se Que se Que se deshacen Ante una palabra Que hiere Hay algunas Que ya superaron eso Es más Le voy a decir algo Hay mujeres Que ya entendieron Que a veces La gente te habla Y te dice cosas Y no es por lo que tú eres Es por lo que ellos son Por eso Hay un dicho En mi país República Dominicana No sé si aquí Pero de donde yo vengo Hay un dicho Que dice Las palabras Se toman Por quien las dicen Así que antes De tú ponerte a llorar Antes Al que te está diciendo De que tú no eres nada Y que tú no sirves Ve a ver De qué fuente Es que eso está saliendo Porque tú vas a tener Que entender Que hay gente Que está tan herida Que lo único Que quiere hacer Con su vida Es herir a otros Hay gente Que está tan traumada Que lo único Que quiere hacer Es traumar a otros Pero ese No vas a ser tú En el nombre de Jesús Ahora bien Voy Voy a hablar ahora De la segunda manera Como el diablo La serpiente El enemigo Trata de Embaucar De engañarte Y deshacer La obra De Dios En ti ¿Cuántas están listas? La primera forma Es como Hiriéndote Porque sabe Que si te hiere Todo lo que tú puedes Desarrollar Crear Manifestar Estando sana Entonces se atropella De hecho Miren No sé Cuando yo Yo tenía alrededor De algunos 10 o 12 años No me acuerdo bien Pero yo estaba Entre los Muy temprano En la adolescencia Cuando había Una novela Que daban Yo la oía Porque en mi casa La veían Se llamaba Dos mujeres Y un camino No Ustedes se ríen Pero déjenme decirle Había una canción En esa novela Que dice Oiga lo que decía Por causa de él Yo soy A ver Cómo era que decía Mariposa Mariposa que no voló Una flor Que se marchitó Eso soy Por culpa del hombre Que me engañó Decía la canción Escuche la declaración De una mujer Que escribe una canción Y la canta Ella dice Yo soy Mariposa que no voló Porque yo iba a volar Pero no volé Mariposa que no voló Una flor que se marchitó Es decir Que murió Que iba a perfumar E iba a alegrar La vista De quien la viera Pero se marchitó Por un hombre Que la engañó En otras palabras Déjame Ponerte esto A la luz De la palabra Si yo lo llevo aquí Lo que ella está diciendo Lo que se entró En ese hombre Dañó mi diseño Yo como diseño De Dios Era una mariposa Que podía volar Era una flor Que podía perfumar Pero porque Él me engañó Yo soy ahora Una mariposa Que no voló Y una flor Que se marchitó Aunque usted se ría Y usted crea Que nada más Ella que lo canta Hay gente Que no lo cantan Hay gente Que lo viven Y lo expresan Con su vida Y no son impías Siempre No son mujeres Que no conocen A Dios A veces son mujeres Que conocen Al Señor Que ya le sirven Pero se pusieron A la merced De que un hombre Le destruya La vida Solo porque Él destruyó La de él Escúchame bien Lo que te voy a decir Tú estás para Restaurar Al que se dañó No para dejar Que el que se dañó Te daña A ti también Si ese es el aplauso Dale fuerte Ese aplauso Al Señor Y diga conmigo Yo soy Una hija De Dios Esas heridas Vamos a tener Que aprender A Mire Hoy profetizo Sanidad Del alma Aquí Señor Pon tu vendaje En cada corazón Que ha sido lastimado No importa Si es el de una esposa El de una madre El de una hija Tú viniste hoy A sanar el corazón De tus hijas Aquí Mujeres A las que hoy Tú le pones La firmeza De espíritu Para que puedan Permanecer firmes Sin deshacerse Ante cualquier Ataque del enemigo Que intente herirlas Alguien dice amén Punto número dos Diga conmigo dos Otra forma Como el enemigo Busca hacer Que tú pierdas Tu esencia Es enfocándote En cosas Que no tienen Importancia No todo Merece Tu atención No con todo Se pelea Hay gente Que está Peleando Con todo Déjame decirte Algo Tienes que Escoger Tus batallas Porque si Estás peleando Con todas Tus situaciones A la vez Te vas A desgastar Hay batallas Que se pelean Haciendo silencio Y así es que Se ganan En el silencio No es peleando No es discutiendo No es reclamando No es gritando No es estrayando Platos Es mírame Haciendo silencio Toda ira Todo lo que hace Que tú estalles Que tú no te manejes En la prudencia Y en la paz Del Señor Hoy le pido a Dios Que se lo lleve De ti Toda violencia Todo lo que te hace Ser una mujer rebelde Ese no es el diseño De Dios para ti Escúchame Hay maridos Aleluya Que están esperando Ver de sus mujeres Una mujer Que los respete Que los entienda Que los valore Que los acompañe Pero a veces Nosotros estamos Tan centradas En nosotras Mismas Que se nos olvida Que ese hombre También tiene necesidad Y que hay guerras Que tú la vas a ganar En amor En paz En silencio En humildad En mansedumbre Y si usted lo cree Dele fuerte El aplauso al Señor Dile a tu hermana Ahora mismo Dile por favor Escoge tus guerras Dios mío Yo quisiera Dios ayúdame aquí A ver Hay cosas Que nosotros No las buscamos Sin necesidad Déjate de estar Respondiendo A todo el que habla Mal de ti Déjate de estar Visitando muros De Instagram De gente Que está tirándote Palabras Para herirte Déjame preguntarte Algo Mi vida Mi amor Escúchame Si tu vecina Cocina un plato Para ti Que tiene veneno Y te dice Ven vecina Ven a comer Tú sabes Que tiene veneno Tú vas a ir Claro que no vas a ir Entonces ¿Por qué te mudas Al muro De Instagram Que tiene veneno ¿Por qué vas Al muro De Facebook Que tiene veneno Donde hay gente Llena de serpientes Tratando de Destruir tu autoestima Ay siento A Dios Aquí hay mujeres Que hoy Ya no visitan Más El Instagram De ese otro Ser humano Oiga bien Que mira El diablo Lo está usando Para hacer que tú No te puedas levantar De una depresión No dile a tu hermana Vamos a arreglar Este lío Ahora mismo aquí Dile a tres personas Ahora mismo Llegó hasta hoy Esto dile Dile hoy hay un cambio Vamos dile a tres Dile a tres Muévete Muévete donde tu amiga Que vino contigo Y dile Hay un cambio Hoy La depresión Se va de ti hoy La angustia Se va de ti hoy Esa palabra Que te quitó La identidad Se va Pierde el efecto En ti hoy Escoge tus guerras Escoge tus guerras Cuando David Iba a pelear En contra de Goliat Él dijo Que le van a dar Al hombre Que venciere A este incircunciso Que lo que le van a dar Entonces le dicen A David David mira Le van a dar La hija del rey Le van a dar Una exención De impuesto Le van a dar El favor Del rey Y David dijo Pues vale la pena Cada vez Que tú vayas A pelear Con algo Pregúntate Que yo voy a ganar Con estar discutiendo Con esto Que yo voy a ganar Con estar respondiéndole A esto Que yo voy Tienes que preguntarte Porque si no Te vas a desgastar Dios mío Siento a Dios Escúchame bien Dame un segundo Estaba Hace como Tres, cuatro días Hablando con una De las hijas De la casa Soplo de vida En la capital De República Dominicana Ella va Y está conmigo Haciendo algo Y ella me dice Pastora Tengo un testimonio Que contarle Yo le dije Cuéntame hija Ella me dice Pastora Yo tengo un hijo De 24 años Que estaba Súper rebelde Conmigo Amanecía Fuera de la casa Llegaba drogado Llegaba alcoholizado Hasta mujeres Entraba a la casa Y cada vez Que yo veía Este desacato Que tenía mi hijo Y este desorden En mi casa Yo lo que hacía Era que comenzaba A pelear con él Y comenzaba A decirle Tú eres un irresponsable Tú eres un hijo Del diablo Tú no respetas Esta casa Tú no me respetas A mí Dice ella Que un día El Señor le dijo Cambia la estrategia A mí me parece Que hay mujeres Que Dios trajo Desde diferentes Partes del Salvador Hoy Para decirle Mi hija Cambia la estrategia Tú sabes Lo que Dios Le dijo a esa mujer Esa guerrera Le dijo No peleé con él Pelea con quien Lo usa Ay, 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 ay Oye cómo es No pelees con él Pelea con quien Lo usa No es con él Él es el recipiente Es con quien lo usa Que es la serpiente ¿Me entendiste? Entonces escúchame En esa dirección Es más potente Que ella se encierra En su habitación Y diga Oye bien Satanás Lo que te voy a decir Tú no tienes Parte ni suerte Con mis hijos Te ato Y te reprendo Te echo Fuera de esta casa Demonios De alcoholismo De prostitución De drogadicción Fuera de mi casa Así se pelea Esa guerra Ella me dijo Pastora Tengo un mes Así Y mi hijo Me llamó Y me dijo Mami ¿Qué te pasó? Que te veo tan tranquila Quiero que sepa Que ahora quiero ir contigo A la iglesia Mami Y el muchacho Comenzó a visitar La iglesia Usted tiene que prepararse Dígale a cinco mujeres Dile Te dije que se acabó El abuso del diablo Hoy Dile Dile Porque yo voy a cambiar La estrategia ¿Dónde están las que van A cambiarlas? Madres Cambiando estrategia De pleito A oración Esposas Cambiando estrategia De reclamos Ay, 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 ay De reclamos De quejas De gritería A oración Cariño A acompañamiento Pelea tus guerras Con las armas correctas Hay mujeres aquí Que no va a pasar El año 2024 Sin que ellas vean A ese esposo Llegando A los pies Del Señor Si cambian Si cambian ¿Qué? La estrategia Cuidado Como estás peleando Tus batallas Yo he tenido que aprender Mira, te voy a decir Bueno, la gente Que sigue El ministerio Que el Señor Puso en nuestras manos Se ha dado cuenta La manera Como en un tiempo El diablo Sin saber Sin entender Porque no hay una cosa Más fácil Que juzgar Lo que tú no conoces Yo cuando veo Una persona Opinando de alguien Que nunca ha tratado Solo por lo que me dijeron O solo por un video Que yo vi O porque a mí me parece O porque Mira, te voy a decir algo Lo que tú no conoces No lo puedes juzgar Así que en esa dirección Te voy a decir algo En un tiempo de mi vida El enemigo Quiso mi corazón Y tú sabes Cómo lo comenzó a hacer Atacándome Con todo lo que pudo Y yo recuerdo Que yo iba a orar Y el Señor Un día me dijo Yesenia Ten Escúchame Hija mía El éxito El éxito del ataque De un enemigo Está En tu reacción Ante ese ataque Dios mío Siento a Dios Te lo voy a volver Déjame explicártelo El Señor me dice Mi amor Mi hija El éxito Del ataque Del enemigo Está en la forma Como tú le reaccionas El enemigo te ataca Para verte fuera del radar No te, no te muevas De la posición Que yo te di El enemigo te ataca Para verte llorando No llores Celebra Celebra Que vendrá el enemigo Como río Pero el Espíritu del Señor Levantará banderas En contra de él Dios mío Escúchame bien Hay tiempo de llorar Y hay tiempo de reír Y uno tiene que llorar Cuando Dios quiere Que uno llore Ante Dios No ante tus enemigos Porque hay gente Que tus lágrimas Son el gozo De ellos Si ese era el gozo No van a gozar más A partir de hoy Porque el Señor Viene a enjugar Las lágrimas De sus hijas aquí ¿Dónde están Las que pueden decir Ahora mismo Viene un nuevo tiempo? Ay, ay, ay Voy a lo último Y a lo próximo Dime Si ustedes están preparadas En el nuevo tiempo Una de las cosas Que tienen que pasar Es que tú vas a tener Que elegir Con quién tú andas Hay mujeres Amigas Que tú Te relacionas Con ellas Que no le suman En nada El propósito Que Dios tiene contigo En nada Tú te llenas De Dios Y los comentarios De ellas Te vacían Tú quieres Pasarle el proceso A Dios Como Él te dice Pero ellas Te tienen otra Otra idea De cómo tú Debes manejarte Tú vas a Mira, déjame decirte Algo Tu nivel De crecimiento Se ve en gran parte Por los contactos Que hay en tu celular Cuando tú estás Creciendo Hay un grupo De personas Que edifican Que están entrando A tu contacto Y hay otras Que se están saliendo Porque tú Le estás borrando ¿Por qué? Porque no me edifican Aleluya Ahorita yo te decía Escucha bien Escúchame bien Tú tienes que manejarte Con el traje Hay lugares De donde tienes Que permanecer Porque ahí Dios te quiere Pero si tú Tratas y tratas De ayudar a alguien Y no se deja ayudar Una amiga rara No te puede llevar A ti al mundo Si tú tienes Que correr de algo Para que no te lleve Al mundo No te desenfoque De lo que Dios Quiere hacer contigo Porque déjame decirte Espera Te dice la palabra Que el Señor Le habla a Jeremías Y le dice No te conviertas Tú a ellos Que se conviertan Ellos Dígalo más fuerte Que se conviertan Ellos Entonces yo puedo Tener personas Que necesitan de Dios Pero es para hablarle De Dios Y presentarle El mensaje de salvación No es para Convertirme a ellos Y tú no te puedes Convertir en tus amigas Que no tienen temor De Dios Tú no te puedes Convertir en esa amiga Malcriada Que no respeta A su marido No te puedes Convertir en esa amiga Que no le importa Si se acuesta Con un hombre casado Se me fueron No te puedes Convertir en esa amiga Que se llena de odio En contra de la que Está avanzando Porque tú sabes Que la envidia aquí Aleluya La envidia aquí No es necesaria Porque con cada quien Dios tiene algo Algo específico No vamos Dile a la que te queda Al lado Dile tú no eres Mi competencia Dile tú no eres Mi competencia No díselo de verdad Por favor empújalo Y dile Yo no tengo Competencia contigo Dile Ni tú tienes Competencia Conmigo Dile nosotros Somos complemento No competencia No competencia Siéntate un momentito Y oye esto En el libro de Génesis Capítulo 30 Verso 14 Dice la palabra Que Lea ¿Saben quién era Lea? La esposa primera De Jacob Dice la Biblia Que un día Rubén estaba En el campo Y se encontró Con unas mandrágoras Y las tomó Y se la llevó A su mamá Lea Cuando Raquel Vio que el hijo De Lea Le había llevado Las mandrágoras Ella habla Con Lea Y le dice Dame De las mandrágoras Que te trajo Tu hijo Para que yo pueda Concebir Y dar a luz Lea le dice A Raquel Tú Quieres a mi marido Y también Quieres las mandrágoras Que me trajo Mi hijo Te quieres quedar Con todo Raquel Lea dice Yo no quiero Compartir Lo que yo tengo Contigo Porque yo no quiero Facilitarte El hecho De que tú Por causa De lo que yo te dé Vayas a tener hijos Para que eran Las mandrágoras Para que las mujeres Se creían Pudieran ser Fértiles Así que lo que Raquel está pidiendo Es dame fertilidad A través de lo que Te dio tu hijo Lea dice Tú quieres A mi marido Y también quieres Lo que me trajo Mi hijo No te lo voy a dar Raquel dice Ok Lea Vamos a hacer un acuerdo Tú te acuestas Hoy con Jacob Y me das Las mandrágoras Lea se acostó Con Jacob Y oiga lo que Dice la Biblia Escucha lo que Dice la palabra Que a pesar De que Raquel Se queda Con las mandrágoras De Lea Ella no Concibió En ese momento Léalo Dice que después De mucho tiempo Dice Y se acordó Dios De Raquel La cual dio A luz Un hijo Te voy a decir Por qué te estoy Trayendo a colación Esto Porque te estoy Hablando De dos hermanas Lea Y Raquel Que se vivían Peleando Una por el marido Y dos Por el hecho De ser Fértiles Pero la Biblia Revela Que tanto a Lea Como a Raquel Fue Dios Quien las hizo Tener Hijos Lea No quería Darle las mandrágoras A Raquel Porque decía Yo no voy a hacer Que tú seas fértil Dándote lo mío Raquel quería Lo de Lea Porque decía Si tú me lo das Entonces yo voy a ser fértil Pero ninguna De las dos Fueron fértiles Por mandrágoras Si no porque Dios las vio ¿Por qué traigo Esto a colación? Porque tú Tienes que dejar De creer Que tú vas a ser Fértil Cuando tú le Quites algo A la hermana Que tú tienes No trates De que la hermana Pierda algo Para tú poder Ganarlo Tú ganas Si ella gana A ti te va bien Si a ella Le va bien Oh La victoria De ella Es la victoria Tuya Porque somos Todas partes De un mismo Cuerpo Así que yo Si tengo algo Que te sirve Tú lo tienes Si necesitas Que yo Te enseñe Algo Te lo voy A enseñar Si tienes Algo Que tú Puedas necesitar De mí Si lo tiene Una del cuerpo Lo tienes Tú también Pero hay Mucha envidia Y a veces La gente No quiere Compartir Lo que sabe Le da miedo A compartir Lo que tiene Pero te voy A decir algo Aquel que Dios Señaló Para crecer Va a crecer Sin importar Quien no quiera Ayudarlo Si usted Lo cree Dele la gloria Al que reina Por los siglos De los siglos Ay Dios Mío Sé tú Ay Dios Sé tú De los que suman En el crecimiento De otros Porque fue Dios Que dijo Lo voy a levantar Y contigo Sin ti Conmigo Sin mí Dios Lo va a levantar Y es mejor Que cuando esté Arriba Diga Esa me ayudó A que cuando esté Arriba Dijo Me quiso Aplastar Pero Dios No se lo permitió Vamos a convertirnos En ayudadoras De aquellas Que Dios Está levantando Levántate Y sacúdete Levántate Y sacúdete Porque vas A vencer Únete A esas guerreras Que como tú Dios quiere usar En este tiempo Y dejemos La competencia Así que la manera De levantarnos Y vencer Número uno Es no dejando Que el enemigo Nos hiera Muy bien La segunda manera ¿Cuál es? No dejando Desenfocarnos De lo que no tiene Importancia Y la tercera ¿Cuál es? Aprendiendo A apoyar Lo que Dios Se está haciendo Con otros Alguien me dirá Pastora Pero si yo no puedo Y si yo no sé Cómo lo hago Y si yo Tengo aquí Tres cosas Que quiero Que tú anotes Por favor Las mujeres Que anotan Por favor Anoten Tres cosas Que te van a ayudar A sacudirte Y a vencer Lo que sea Que tengas Que enfrentar ¿Están listas? Haz una amistad Con Dios Número uno Haz que tú Y Dios Sean amigos Déjate de estar Viendo a Dios Como un Dios Que está allá arriba En el cielo No, Dios Vive dentro de ti Por medio De su santo espíritu Él quiere ser Tu mejor amigo Déjame decirte algo Mi vida Dios es Más íntimo Que cualquier ser humano Hacia ti El mejor amigo Que tú puedas tener No es el que tú tienes No es el que tú Crees que tienes No es el que tú sueñas Con tener humanamente Hablando El mejor amigo Que tú puedes tener Es el Señor Haz una amistad Con Dios ¿Cómo se hace La amistad con Dios? Hablando con Él Hay gente Que tiene un altar Para orar Y hace una oración Religiosa Esa oración fría Y religiosa Tiene que romperse Comienza a conversar Con Dios Como que Él es tu amigo Háblale y dile Cómo tú te sientes Cuéntale lo que te afecta Cuéntale tus sueños Cuéntale tus expectativas Háblale de lo que tú Quieres madurar En lo que tú Tienes que crecer Haz una amistad Con Dios Esta será un arma De guerra En contra de la soledad Que el diablo Quiera poner en tu corazón Porque hay mujeres Que se sienten solas Porque viven solas Hay otras Que se sienten solas Porque a pesar De tener gente Alrededor No se sienten Acompañadas Y lo peor Del cuadro Es Escúchame bien Que una mujer Que se sienta sola No tenga una amistad Con Dios Pregúntame por qué No pregúnteme más fuerte Oiga por qué Porque si ahora mismo Yo me fuera a caer Alguien me dice De qué Que yo me voy a agarrar De qué Del púlpito ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que tengo Más cerca Hay mujeres Que están agarrándose De lo que tienen Más cerca Sin que esa sea La bendición Que Dios trazó Para ti Tú te aferras A eso Porque es lo que Tienes cerca Y sientes Que la soledad Te está llevando A caerte Pero cuando tú Tienes una amistad Con Dios Tú permaneces Firme Porque la Biblia Dice de modo Que el que oye Mis palabras Y las hace Le voy a comparar A un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Vinieron ríos Soplaron vientos Descendió lluvia Y la casa No cayó Dice el Señor Te quiero como amiga Ven que te quiero ir Habla conmigo Cuéntame Quiero que seamos Amigos Amigos Dios no es una estatua Dios es una persona Y esa persona Quiere ser que Tu amigo Dos El paso número dos es Haz todo Para la gloria De Dios Deje el orgullo Y la vanagloria Reconoce a Dios En todo lo que Sabes hacer En todo lo que Le ha permitido Que tú hagas Cada vez que vayas A enfrentar algo Reconoce a Dios Como el que te capacita Para enfrentarlo Cada victoria Que el Señor Te entregue Entrégasela a Él Ponla a los pies De Él Haz todo Para la gloria De Dios Y lo último Lo número tres No actúes Basada en lo que Sientes Sino en lo que Sabes Tú sabes Que Dios Está contigo Aunque no lo sientas Entonces la gente Que sólo actúa Por el sentimiento Ayúdame Siempre están diciendo Dios no está conmigo Dios me dejó Porque te estás Dejando mover Por lo que sientes Pero si tú sabes Que la Biblia dice Que el Señor Promete Estaré con vosotros Todos los días Y hasta el fin Del mundo Aunque yo no lo sienta Él está presente Y yo quiero Que las mujeres Que saben Que Dios Está presente Con ellas Que le dé Un fuerte Aplauso Al Señor Ahora Termino Con esto Dice la Biblia Si tú Aprendes Aleluya A detectar El veneno De la serpiente Y no dejas Que te hiera Y aprendes A solamente Enfocarte En lo que vale La pena Dejas los celos Y la envidia Y comienzas A unirte A lo que Dios Está haciendo Con alguien Más Entonces Dice el apóstol Pablo En el libro De romanos Capítulo 3 16 Perdón Verso 20 Dice Entonces Ay Dios mío Mi almadora Entonces El Dios De paz Aplastará En breve A Satanás Debajo De vuestros pies Oye lo que va A pasar aquí La Biblia Dice en Génesis 3 15 Y pondré Enemistad Dice el Señor A la serpiente Entre ti Y la mujer Entre su simiente Y la simiente Tuya Tú le vas A atacar El talón Del pie Pero la simiente De ella Te va A aplastar La cabeza Escucha Dice el Señor Aleluya Con el mismo Pie Donde tirieron Prepárate Porque con ese Mismo pie Te voy a levantar Ay Te voy a levantar Para que tú Sacaya Aplastes La cabeza De lo que Te ha querido Aplastar Mujer Que estás Sentada Ponte Sobre tus pies Yo quiero Que las que están Aquí levanten Sus manos Ahora Ay Dios mío Siento A Dios Aquí hay una Unción Muy fuerte Y usted Me pregunta A mí Que es lo que Yo siento Yo siento Que aquí Se rompe Algo Hoy Mire yo Le voy A decir Algo Ahora mismo Siento Por el Espíritu Que a una Mujer Se le Rompe El mismo Ciclo De depresión De angustia De ñoñería De Conmiseración Hoy tú Sales de aquí Armada Con el Traje Puesto Para hacerle Frente a Cualquiera Que sea El desafío Que Dios Te esté Permitiendo Pasar Puesto